A pesar de la alta tasa de mortalidad que pone a la entidad oaxaqueña en segundo lugar en registros de cáncer de mama, ¿no hay estadísticas certeras para erradicar este mal? Tan solo de septiembre del 2016 a la fecha, la Fundación del Cáncer de Mama Fucam Oaxaca detectó solo 56 casos, una cifra pequeña comparada con la de la coordinación del Programa de Cáncer de Mama de los Servicios de Salud de Oaxaca, que de enero a octubre del 2017, diagnosticaron 150 nuevos casos de esta enfermedad, tanto en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, como en el General Doctor Aurelio Valdivieso y en el Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca. Ocupamos el segundo lugar como causa de muerte por cáncer. Aproximadamente la tasa de incidencia no tenemos los datos confiables, dado que nuestro sistema de registro no es tan adecuado sobre incidencias de estos cánceres, pero haciéndoles un cálculo, nosotros la Fundación Fucam, con nuestros datos propios que tenemos, de septiembre de 2016 a la fecha que hemos estado trabajando aquí, llevamos aproximadamente 56 casos detectados tan solo en este periodo, septiembre de 2016 a la fecha. Algo que hemos detectado ahorita es que el 50% de la población con cáncer de mama detectada en nuestro estado es menor de 40 años. Entonces está afectando a una población muy joven y eso pues afecta mucho más todavía a la población de nuestro estado. Es algo que no va muy acorde a los datos a nivel internacional. Entonces tenemos población bastante joven con cáncer de mama. Por tal motivo, la Fucam anunció cursos de primer contacto para médicos de los servicios de salud mismos que se realizarán este 2 de junio en la entidad oaxaqueña con el fin de capacitarlos y abatir este mal. Una fundación que se encarga del diagnóstico de cáncer de mama. Además, para anunciar que con motivo de brindar una mayor capacitación a los médicos de primer contacto en esta entidad, llevaremos a cabo un curso de capacitación sobre el diagnóstico temprano de cáncer de mama, el cual será realizado con el fin de poder capacitar y dar los tratamientos y los métodos de diagnóstico más actuales y que el médico de primer contacto tenga la posibilidad de conocer estos métodos, todos los procedimientos que existen para el diagnóstico de esta enfermedad. Dado que actualmente el cáncer de mama es la primera causa de muerte en nuestro país por cáncer en las mujeres. Y es que en México en este año, organizaciones tienen detectados más de 20 mil casos nuevos. Cada caso está dividido en tres etapas, una de ellas considerada con un 50% de poca posibilidad de vida, las otras con el 80 al 95% de salvación. Las enfermedades son en promedio tres, el 50% de los diagnósticos de cáncer son en etapas tres, nosotros llamamos es una etapa localmente avanzada, donde la probabilidad de sobrevida ya no es tan alta. Aproximadamente cáncer de mama en etapa tres tiene una sobrevida de un 50% a cinco años. Esto es terrible porque ¿qué significa? Que de 10 pacientes diagnosticadas, la mitad se mueren antes de los cinco años. Y lógicamente, como estamos viendo, son personas jóvenes, la mayoría en nuestro país, las que están siendo diagnosticadas. A diferencia de las etapas tempranas, donde las probabilidades de sobrevivir son mucho mayores, por ejemplo, etapa cero, etapa uno, tienen una probabilidad de sobrevida a cinco años casi de un 95% a 98%, etapa dos van bajando a 85%, pero etapa tres existe una disminución muy importante. El registro más confiable que se llevó a cabo fue en 2013, a través del registro histopatológico de neoplases, en donde había alrededor de 6500 casos de cáncer de mama. Actualmente existe un estimado y un estimado es eso, un cálculo aproximado de lo que creemos que es. Y el estimado estaba entre 16 mil y 20 mil casos nuevos al año en todo el país, de tal modo que esa incidencia va en aumento y es por eso la importancia de todo esto. Y por ende, al mismo tiempo que aumenta la incidencia, va aumentando la mortalidad.